¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a Ceniza de Ariandel, segunda parte, el DLC de Dark Souls 3. En el capítulo anterior, como recordaréis, y si no lo habéis visto, abajo en el cajón de los comentarios tendréis un enlace directo a la primera parte de este DLC, donde ya os explicaba algunas pinceladas sobre la historia de este DLC y de quién era Ariandel, qué tiene que ver el mundo pintado de Ariandel con el mundo pintado de Aramis, que es el mundo pintado que encontramos en el primer Dark Souls en Arnor Londo, y qué tienen que ver el pintor original que era Aramis con Ariandel, y qué tiene que ver también en todo esto el pontífice Sullivan. Todos estos datos os los di en el capítulo anterior, si no lo habéis visto, recordar que en el cajón de los comentarios tendréis un enlace directo a ese capítulo, y si no, arriba en las etiquetas tendréis también un enlace. Para comenzar esta segunda parte os estoy enseñando este puente, que se parece terriblemente al puente que hay abajo en las catacumbas de Cardus, y como no me fío un pelo de los diseñadores de este puto videojuego, no lo voy a cruzar hasta el fondo. Vamos a terminar de explorar las zonas que dejamos abiertas en la primera parte, y vamos a regresar sobre nuestros pasos para dirigirnos a una nueva zona, o mejor dicho, a la zona aledaña, a la desplanada, donde nos enfrentamos a la jauría de lobos. Como recordaréis, os expliqué en el capítulo anterior que los lobos están distribuidos en manaditas, o en minigrupitos de tres en tres, lo cual sería buena idea que anduvierais con cuidado y los fuerais atrayendo de uno en uno a vosotros. No es para nada ninguna buena idea el meterse en mitad de la desplanada, y que os vengan los perritos a comer los huevos en grupos de más de tres, porque entonces lo vais a tener bastante complicado para deshaceros de ellos. Así que vamos a volver aquí, esta es la desplanada donde nos estábamos enfrentando con los lobos, y vamos a seguir buscando las manadas que quedaban sueltas, ¿veis? Por aquí ya suenan, venga chuchos. Pues ya sabéis que si no queréis acabar con una buena cantidad de colmillos de perros clavados en vuestro culo, no debéis enfrentaros a más de dos manadas a la vez. Una manada la podremos controlar, siempre son de tres perros, a veces podemos hacer que vengan de uno en uno, y será mucho más fácil controlarlos que si esperamos o nos metemos en la boca del lobo, nunca mejor dicho, y nos enfrentamos con más de una manada a la vez. Este ya cayó por todo. Ah, muy bien, muy bien. Por el culete, ¿no? Eres tú de los que te gusta morder nalgas, ¿no? Pues ala, toma, muerde el filo de la espada, gilipollas. Venga, otro que hace... Otro que hace oposiciones para bolso. Venga. Vale, ya tenemos la chaqueta. Vamos a ver si nos sacamos el ki completo de piel de lobo para el invierno. Los animalistas deben estar rechinando los dientes. Ala, aquí más perritos. Venga. Venga, perritos, que os voy a dar un poco de whisky. A ver. Venir de tres en tres, ¿no, cabrones? Sois muy valientes vosotros. Sois muy valientes. Parecéis poligoneros. Ahí. En grupitos. De uno en uno no tenéis cojones. Pues venga. Whisky es pa' ti, whisky es pa' ti, whisky es pa' ti. Y pa' ti un pedigripal. Venga. A tomar por culo. Os he quitado las pulgas a base de katanas. Tomad por culo los perros de los huevos. De verdad que, a ver, así vistos son facilitos. Pero como os durmáis en los laureles y vayáis de valientes, os vais a comer un mojón con estos cabrones, ¿eh? Porque si los perros esqueléticos ya son unos cabrones, estos dos peluditos, que sí, parecen muy bonitos. Ahí, mira qué bonito. Ay, mamá, me lo puedo llevar a casa. Venga, porfa, porfa, porfa. Pues no, hija, no. No te lo puedes llevar a casa porque este se comió a tu abuela. Y como que está feo. La verdad es que tiene una forma curiosa de morir. Se quedan así un poquito repatingados. Pero lo interesante viene ahora, más adelante. Creo que aquí lleva... Ah, mira, si allí hay otro. Ven con papá. Toma. Hostia. Este se ha muerto así muy de gratis, ¿eh? Este está un poquito hasta los huevos de la vida. Vamos, que ha utilizado la flecha como excusa. Porque este tenía más ganas de morirse que yo de matarlo. A ver, ¿qué queda por aquí? Mira. El lobo perspicaz. Este se ha hecho el muerto. Dice, yo me voy a ahorrar los espadazos. Me hago aquí el muertito. Y que las hostias se las lleve mi cuñado, que está ahí más adelante. Mira, aquí viene el cuñado. Hostia. Yo no sé si es imaginación mía. O hay algunos que son más grandes que otros. ¡Hala! Pero vamos, que cuando muerden filo, todos mueren por igual, ¿eh? Más grandes, más pequeños. Hostia. Hostia, que no mola un pelo. Hablando de perros grandes. Pues creo que acabamos de tocarle los huevos al primo cuñado de Sif, el lobo del caballero Artorias. Y vámonos para acá atrás porque, como no lo veo muy claro yo el tema, si muero, por lo menos que quede en un sitio cerca de mis almas para poderlas recuperar pronto. Y no tener que cargarme todos los putos lobos otra vez. A ver, ¿dónde está Sif Junior? El minillo de Sif. ¡Ah, aquí viene el minillo! Hostia, ni minillo ni joyas. Este es como Sif de grande. Este no trae espada en la boca, pero... A ver, ¿funcionará igual que Sif? Pues, más o menos. Si me meto en sus patitas. Vamos, que esto es un fanservice total a los jugadores de Dark Souls 1 y al lobo Sif. Sí que no. Sí que no, miren. Ah, pues, a ver si van a ser estos los lobos que hay en el puente de Farron. Y esto tendría mucho que ver con los seguidores de Farron y los vigilantes del abismo. Porque yo creo que este lobo es el mismo que está allí tumbado donde hacemos el pacto de Farron. A ver. Vengan ya. ¿Veis? Una buena estrategia que podríais utilizar. Es siempre que haya un árbol entre vosotros y el perro. Para que así no lo tenga tan fácil con la... Ya. Ande, vete a la mierda. Ya. Pero yo no lo he matado del todo. O sea, sé que... Vamos a celebrarlo ahora. Pero yo creo que no es la última vez que nos vamos a encontrar con el primo cuñado de Sif. Porque yo no lo he matado del todo. Así que como ya conocemos al diseñador de este juego y a su mala baba. Vamos a ir con bastante precaución. Porque ya os digo que... Vale que le hemos pegado unas cuantas toñinas. Pero su barra de vida estaba por la mitad cuando desapareciera. Y esto me recuerda también al dragón que nos encontramos en el poblado de los no muertos. O en el muro de Lodric, mejor dicho. ¿Os acordáis en el muro de Lodric que había un dragón que le metíamos unas cuantas flechazos y luego seguía vivo? Que luego no lo encontramos más adelante. Pues yo creo que esto va a ser tres cuartos de lo mismo. Ahora fijaros que aquí donde estaban los lobos, en el lateral, tenemos a dos arqueros de Minrod. Que están aquí ellos muy emboscaditos, haciéndose los longuis con sus pedazos de arcos gigantes. Esperando a que pasemos por un lado para meternos con sus flechas y dejarnos el culo como el mapa de Japón. O sea, como la bandera de Japón. Pues lo que vamos a hacer es ser más ratas que ellos. Vamos a aprovecharnos que los gilipollas no conciben el lanzar la flecha un poquito más alto para que nos dé. Y vamos a irle metiendo unas cuantas toñinas hasta que los eliminemos. Lo voy a poner aquí un poquito en la mano rápida porque si no esto se va a hacer muy largo. Porque estos tíos aguantan por lo menos 20 flechazos cada uno. Venga, sí, sí, tú tírame tu mierda flecha. Que yo con mis flechitas de mierda, a la chita chita. Pero el de atrás se ha comido una así de gratis. A lo tonto, a lo tonto. Por cierto, un buen consejo contra estos es que utilicéis flechas envenenadas. Ya que los caballeros de Minrod son vulnerables al veneno. Así que si utilizáis flechas envenenadas, os va a facilitar bastante el trabajo. Venga, a mamarla. Tú, tu arco, tu flecha y tu puta madre. Ya luego iremos a por los regalitos que hayan dejado. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al otro extremo de este valle. Pero no si antes... Porque allí está. Me parecía, ya me parecía a mí que había visto a uno de estos cabrones. Por allí haciéndose el remilgado. Pues toma remilgo acompañado de un poquito de calor. Un poquito de amor para ti también. Vienes o voy, vienes o voy. Vienes o voy, no vienes. Pues te voy a meter cuatro flechazos más. Y te quedas allí todo tumbado. Ven para acá. Venga, eso por no venir. Cabrón. Nada. Venga, ráscate la flecha del hocico. O de puta. Venga, que sí. Ladra. Ladra más, cabrón. Para lo que te va a servir. Venga. Ladra este también. ¡Ah! O de puta. Resabiao. Ah, este ya está... Como toro de pueblo. Torre sabiao. Mira. Sí, pero me das el culo. Pues ya sabes lo que le pasa a los que me dan el culo. Ala, a morder la almohada. Pues nada, vamos a venirnos para acá. Porque creo que por allí hay otro sitio por el que podemos subir. Efectivamente. Tenemos aquí más arbolitos de estos comemierdas. Venga. Me jodieron la primera vez porque me pillaron por sorpresa. Pero... Una y no más, santo Tomás. Venga. Toma. En toda la boca el estómago. Esto se llama una digestión ácida. Ardor de estómago. Amamalo. Venga, ahí está haciéndose el loco. Ah, por favor. Lo peor de estos cabrones es que están esperando a que uno pase. Para activarse y empezarte a lanzar todas sus mierdas y sus porquerías. Y joderte la vida. Bueno. Vamos mientras... Vamos subiendo por aquí por la ladera. Nos vamos cargando los arbolitos estos. También tendremos unos amigos por arriba. Voy a recordar más o menos lo que dijimos en el capítulo anterior. Sobre Aramis, sobre Priscila, sobre Sullivan y sobre Ariandel. Como recordaréis en el capítulo anterior, si lo habéis perdido lo voy a decir. Y si lo habéis visto lo voy a recordar. Ya en el Dark Souls 1 encontramos un cuadro en el que nos podíamos introducir cuando localizamos una muñeca. Ese cuadro era el mundo pintado de Aramis. Aramis era el pintor oficial del reino de Londo que pintaba los cuadros de los dioses. Pero... Toma por culo. Hombre, este me quería hacer una banderilla. Pa' ti. Pa' que te lo metas en el culo a la flecha mía. Pues lo que os decía es que Aramis era el pintor que pintaba los cuadros de los dioses de Anor Londo. Incluso hay algunos cuadros de Winnnever y de Gwyndolin pintados por Aramis. Pero Aramis lograba imbuirles vida a estos cuadros utilizando su propia sangre. Con lo que creó algunos mundos paralelos, algunos mundos. Y incluyendo el del mundo pintado de Aramis que fue utilizado como una prisión para encarcelar o retener en ese mundo a aquellas personas o a aquellos seres que no podían ser muertos de una forma natural. Incluso uno de ellos era Velka. Que era la diosa del perdón. La diosa de la vida y la muerte y del perdón. Sus seguidores son los famosos perdonadores de Velka. Que son los que nos encontramos en muchos Dark Souls. Que si les pagamos una cierta cantidad de alma nos perdonarán los pecados que hayamos cometido. Y si hemos ofendido algún PJ. En este mundo pintado, en el de Aramis y en el de Dark Souls 1. Fue recluida Priscila. Que era la hija bastarda del dragón Zed. El descamado. Y de la propia Winnnever. Por eso es que Priscila tenía alguno de los poderes de Gwyndolin. Pero seguía teniendo el aspecto de un dragón. Antes de seguir con el lore. Explicaros que estos caballeros ya no son los perseguidores de Farron. Sino que estos son los que yo os comenté en el capítulo anterior. Que son los caballeros de Milwok. O Milwok. Que son los caballeros que localizaron este mundo. Una vez fue destruido su mundo original. Que era el bosque etéreo. Los caballeros de Milwok. Pagaron durante muchísimo tiempo. Una vez su mundo fue destruido. Hasta que localizaron. O hasta que olvidaron incluso. El nombre de quien destruyó su mundo. Solo lo único que recuerdan ya de su bosque original. Del bosque de Milwok. Es pequeñas referencias. Hacia el árbol eterno. Hacia el árbol blanco etéreo. Que podríamos considerarlo como los abedules. Estos blancos que protege el gigante. De... De... El asentamiento de los no muertos. El gigante este que lanzaba las flechas. Que hay tres árboles. Abedules blancos que el protege. Pues esos abedules. Podrían tener cierta referencia. Con el bosque etéreo. Y con el árbol etéreo. Pues los caballeros de Milwok. Pueden tener mucho que ver con los seguidores de Farron. Os voy a recordar que los seguidores de Farron. Siguieron al caballero de Farron. Cuando este cayó aquí en el mundo pintado de Ariandel. Y ellos vinieron detrás. ¿Por qué ocurre esto? Porque los vigilantes del abismo. Que son los seguidores originales del caballero Artor. Y así que fueron... Se les encargó la tarea de vigilar el abismo. Y evitar que la oscuridad saliera de él. Sucumbieron ante la oscuridad. Recordar que ahora los cazadores del abismo. Una vez se convirtieron en señores de los cenizas. Pelean entre ellos eternamente. Buscando siempre entrenar. Para el día que se tengan que enfrentar. Ante al mismísimo Magnus. El señor del abismo. Pues cuando los caballeros del abismo. Se quedaron sin su misión principal. Y sucumbieron ante la oscuridad. Los seguidores de Farron. Que son... Digamos este caballero. Que fundó la legión de los... La legión del abismo. La legión de los guardianes del abismo. Siguiendo la tradición del caballero Artorias. Apareció en este mundo. Sus seguidores terminaron siguiéndole. Y por eso los encontramos pagando por él. Pero sin embargo. Estos los caballeros de Minrod. Ya os digo que vinieron a parar aquí. Una vez su bosque sagrado fue destruido. ¿Por quién? No se nos ha dicho todavía. No sabemos la información. E incluso ellos mismos ya no lo recuerdan. Porque como bien dicen todos sus objetos. Estos caballeros. Marcharon de su tierra sagrada. En busca del ser que destruyó su bosque. Pero fue tan larga su caminata. Que olvidaron incluso. Quien había sido su principal enemigo. Y acabaron buscando refugio. En el mundo de Ariandel. Como recordaréis al principio del DLC. Uno de los personajes que nos encontramos aquí en el juego. Nos dice que Ariandel es un mundo. Para el descanso. De las almas inquietas. O sea. Que busquemos un lecho en el que pudrirnos tranquilamente. Y recibir la bendición de la muerte. Es por eso que estos seres martirizados. Tanto los seguidores de Farron. Como los caballeros de Milwot. De Milwot. Terminaron en este mundo. Y ahora son los defensores del mismo. También os dije en el capítulo anterior. Que Sullivan se había criado en el mundo pintado de Aramis. Y fue el propio pontífice Sullivan. El que huyó del mundo pintado. Y para congraciarse con el. En aquel momento joven. Santo Aldrich. Le entregó personalmente. El cuerpo de Priscila. Para que la devorara. Y así adquiriera. Los poderes del ocio. Seguro que Priscila es una bastarda. Fruto de. Un dragón original. Y la mismísima. Windor. Estos tienen una mala medina. El mazo este. Tengo unas ganas de hacerme con él. Porque debe pegar unas toñinas. Tenéis que tener mucho cuidado. Con los caballeros de Milwot. Porque digamos que son los. Brutos de este. De esta zona. Los otros. Los seguidores de. De Farron. Podríamos decir que son los masillas. De esta zona. Y estos son los que harían. El trabajo de brutos. Ahora vamos a ir. Antes de subirnos a la torre. Donde nos esperan otros dos hijos de puta. De estos arqueros. Cabrones. Que lanzan las flechas gigantes. Vamos a venirnos por esta ladera. Por aquí arriba de las ruinas. Hay dos caminos. Tener cuidado. Vamos a venirnos por este. Donde están los arbolitos. Venga. Vamos a hacer un poco de poda. A ver el naranjo este. Si da fruto o que. Me voy a poner esta espada. Que es más rápida. Que el. Que el espadón de. De uno de los príncipes gemelos. Y la espada de los príncipes gemelos. Al ser mixta. También produce ataque de. De fuego. Y con dos espadazos. Como veis. Los mandamos a la mierda. La espada de los príncipes gemelos. De los príncipes gemelos. Si no sois. No tenéis altos. El atributo. Tanto de fe. Como de inteligencia. No va a ser el mismo efecto. Ni va a ser igual de buena. Si no tenéis. El atributo de inteligencia y fuerza. Muy alto. Os recomiendo. Que simplemente. Utilicéis cualquier arma. Imbuida en fuego. Esta zona en la que estamos ahora. Que queda. Un par de lobos. Aquí es donde estaban. Los dos arqueros. Que hemos matado antes. Los que os dije. Que estaban ahí emboscaditos. Y tal. Y que si no ibais. Con cuidado. Iba a dejar el culo. Como un V de dropatos. Pues aquí es. Donde hemos venido a parar. Dando la vuelta por detrás. De las ruinas. ¿Veis? Ahí están las ruinas. Pues nos venimos para acá. Y ahora vamos a recoger. Lo que nos hayan dejado. Ah vale. De coña. Y aquí vamos a encontrar. Un fragmento de titanita. Esto lo dejo acá. En la gema pesada. Esto ya. Lo habrá dejado el otro. Y el objeto que podemos recoger aquí. Es el arco grande de Milwot. Y las grandes flechas de Milwot. Que ventaja tiene este arco. Que cuando hacemos el ataque especial. El ataque cargado. Clavará una flecha en el suelo. Que provocará una onda expansiva. Ahora que hemos terminado ya con toda la zona. Vamos a volver a la ruina. Y nos vamos a venir aquí a la torre esta. Donde vamos a encontrar un montón de objetos importantes. Otro. Otro. Objeto que nos va a venir muy bien. En esta zona. Aparte de las flechas envenenadas. Y de cualquier arma imbuida en fuego. Es el. La piromancia con penetración. ¿Por qué? Porque al ser humanoides. Los podemos hechizar. Igual que ocurre con los caballeros. De Londor. Y con los caballeros. De la catedral. Podremos hechizarlo. Y así evitar que los gigantes de Milwot. Nos ataquen. ¿Veis? Te las estás comiendo dobladas. Porque eres gilipollas. Y te he hechizado. A mamarla. Tanto por culo que disteis con las flechas. Ahora vas y te las metes de una en una. Por todo lo que va siendo el intestino grueso. Cabrón. Que me he dejado. A ver. Que fragmento. O sea. Con lo grande que eres me he dejado una puta. Mierda. Fragmento de titanita. Pues nada. Vamos a ir a por el otro. Que sé que está arriba. Esto debe ser que. Mira. Nunca llegó el relevo. Y aquí se quedaron. Venga. Para la próxima vez invertís en un calefactor. Si es que es normal macho. Mira como tenéis la torre. Para la próxima vez invertís en un calefactor. Hijos de puta. Agarraos. La putada de que tengamos al otro aquí arriba. Es que no lo vamos a tener un poquito jodido. Para poderle hacer el. La compenetración. Pero. Bueno. Vamos a ver si lo apañamos. Compenetrándole la espada por el. Oh. No. Oh. Ah. Pues vale. Pues nada. Nada. Morirás matando. Muy. Oh. Qué suerte. ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde está? Ah. Que se ha ido para el carajo. Ala. Para abajo. A sacar al perro. Hijo de puta. Mientras tanto. Como no saben subir escalera. Vamos. Saben tirar con flechas. Pero no saben subir escalera. Muy. Vamos a ver. ¿Dónde estaba el gilipollas? Este no se había caído para abajo. A mamarla. A sacar al perro. Te jode. Por. Parado. Y lo que vamos a encontrar aquí. También es el escudo de roble. Eterio. Que este es escudo. A ver. Prestar atención con el escudo. Este es un escudo bastante bueno. Un poquito pesado. Para mi gusto. Pero tiene una ventaja. Sobre el resto de escudos. No nos va a multiplicar. Las almas adquiridas. Como si que hace el escudo del querer. Que es el que yo llevo. Pero el escudo de. De roble. Eterio. Lo que si que va a hacer es. Mantenernos la barra de vida. Constantemente cargando. O sea. Se que nos va a recuperar. Puntos de salud. Constantemente. Así que tenerlo en cuenta. Si queréis utilizar este escudo. O si no estáis utilizando. Ningún escudo. Que os proteja al 100%. Porque el otro escudo. Que nos protege. O que nos aumenta la vida. Es el escudo de dragón eterno. Que lo podíamos obtener. En el pico del archidragón. Pero el dragón eterno. No nos protegía el 100% del daño físico. Este si que lo va a hacer. Así que. Ya tenéis un buen escudo. Para los que seáis un poquito manco. Y os llevéis muchas toñinas. Así de gratis. De vez en cuando. Pues que tengáis este escudo. Os va a venir bastante bien. Yo por ahora. Prefiero llevar el escudo de querer. Que también me protege el 100%. Es más ligero. Y aparte. Aumenta el número de almas. Que conseguimos con cada baja. Ahora aquí vamos a. A encontrar otro de los ítems. Importantes del juego. Mi recomendación es que. Antes de que juguéis aquí en las vigas. No vayáis a tener los pies izquierdos. Os pongáis el anillo de gato. Cuando lleguemos aquí a la viga. Vamos a encontrar las cenizas del capitán. Para que sirven las cenizas del capitán. Pues como cualquier otra ceniza. Se la vamos a entregar a la sirvienta del santuario. Para que nos venda nuevos objetos. Aparte de que nos va a vender. A partir de ahora. Las gemas refinadas. Que eran algunas de las gemas. Más difíciles de localizar. Pues aparte de las gemas refinadas. Para embuir las armas. En destreza y fuerza a la vez. Nos venderá nuevas equipaciones. Y nuevas armaduras. Ahora que hemos tirado. Por las vigas. Podremos coger aquí. El hacha de guerra de Milwod. Que es un hacha. Muy parecida a la hacha asesina de dragones. Solo que en vez de ir embuida. En electricidad. Esta podremos imbuirla en cualquier gema. Que nos de la gana. Pues bien amigos. Una vez hayamos vaciado la torre. De cualquier objeto interesante. Vamos a venirnos por aquí. Que es el trozo de terreno. Que nos falta por explorar. Y que la madre. Que lo parió. ¿Veis? Yo sabía que no habíamos acabado. Con el puto primo cuñado de Sif. Y aquí. Ah. Y con los sobrinos. ¿No? Pues mira. ¿Sabes lo que te digo? Que te van a dar mucho por el culo. Técnica ratil. Come on. Come on. Técnica ratil. Vámonos para acá. A ver si esto que pienso va a salir bien. Y sí. No falla amigos. No falla. Siempre que vemos a un enemigo super megatocho. Y que sabe hacer un millón de cosas. No sabrá cruzar a través de una puerta. Así que. Vamos a aprovechar que se ha quedado ahí bloqueado. El primo cuñado. Y. Ah. Estos sí que pasan. Bueno. Tener cuidado. Porque los pequeños. Los sobrinos. Sí que pasan. Pero. Son medio mongers también. Son un poquito borderline. Sí. Se quedarán ahí en medio. Así que vamos a seguirle metiendo flechas envenenadas. A ver si le funciona con esto. Hostia. Hostia. El perspicaz. Venga. Nos llegó el sobrino perspicaz. El que sabe subir escaleras y entrar por las puertas. Pero. No sabe esquivar espadazos. A la madre. Mira que muerte más vergonzosa. Tanta historia para nada. A ver. Tú. Háblame de tu familia. A ver. ¿Qué me vas a contar? Venga. De entrada. Te voy a enseñar quién es tu padre. Porque eres un hijo de perra. Y como tal. Yo soy tu papá. Yo soy puro macho. Nací con mostacho. ¿Ve? Otra vez la misma historia. O sea. Esto quiere decir que este hijo de puta. Nos va a estar jodiendo durante toda la aventura. Porque no es normal que con cuatro flechazos. Lo matemos. Y desaparezca. Así que este va a aparecer. Más adelante. Seguramente. Vamos a terminar de explorar esta zona. La que hemos dejado a mitad. Que es por aquí por las ruinas. Pues nos venimos por aquí para arriba. A ver. Aquí están los cadáveres. Ahí hay. Una buena bufanda. A ver. Con este me puedo hacer un forro para el iPhone. Madre mía. Madre mía. Que poco digno eres muriéndote. Chucho. Ala. El chucho que se creía un avestruz. Vamos a ver. Y ahora tenéis que tener cuidado. Porque esto que parece aquí tan tranquilo. Como podréis imaginar. No es más que otra puta trampa. Como la que nos trajo al principio del escenario. Pero tenéis que tener un pelín de cuidado. Porque la primera vez que caigamos en ella. No nos va a hacer mucho daño. Pero si volvemos a hacer el gilipollas. Y nos subimos para arriba. A ver si nos hemos dejado algo. Y nos volvemos a tirar. Nos va a vaciar por completo la barra de vida. Así que no hagáis el monger. Vamos bajando por aquí. Y aquí vamos a encontrar. Un alma de héroe. Que no es mucho. Pero menos es una patada en mitad de los huevos. Así que. Veis. Este era el camino que encontramos. Cuando veníamos de la hoguera. Y tirábamos hacia la izquierda. Veis. Podíamos llegar por ahí. Llegamos aquí a un callejón sin salida. Pues ya sabéis como se llega hasta aquí. Es desde arriba. Dejándonos caer por el trozo de hielo que se rompe. Y bueno amigos. Ahora sí que ya hemos finiquitado toda la zona de los perritos. Ahora ya nos podemos venir a la hoguera. Que la tendremos aquí al lado. Veis. Aquí está el puente. Ahora ya en el siguiente capítulo. Vamos a continuar por la escalinata que hay junto al puente. Porque ya os digo que del puente me fío más bien tirando. A poco. Y ya conocemos a los programadores de este juego. Que son una pandilla de hijos de pute. Que nos pongan un puente tan guay ahí enfrente. Bueno, bueno. No puede ser del todo. Ahora si os venís aquí al santuario del enlace. Y les entreguéis las cenizas del capitán a la sirviente del santuario. Veréis los nuevos objetos que podréis conseguir con ellas. Que sí que te estoy entregando unas buenas cenizas. Que sí que lo van a alimentar todo. Muy bien. Todo perfecto. Joder. Que cancina eres. Abuela. Con razón te tienen aquí sentada. Y no se te acerca ni el tato. Si os dais cuenta en el santuario todo el mundo esquiva a la vieja. La tienen aquí aparcada. Y nadie se acerca ni siquiera a comprarle cupones. Pues entre los objetos que vamos a poder conseguir. Fijaros que ahora hay un nuevo objeto que son este. La gema refinada. Que era una de las gemas más complicadas de conseguir. Y que muy pocos enemigos la dropeaban. Aparte pocas armas. No hay por ahora ninguna arma nueva. Así que vamos a poder comprar flechas. Las flechas estas del arco de Milwog. Y aparte lo que sí que vamos a encontrar. Es el set de equipación de los caballeros de Milwog. El de los seguidores lo podemos dropear de ellos mismos. Pero el de Milwog lo tendremos que comprar aquí a la vieja del santuario. No es muy potente. Es un poquito pesado. No es de lo que mejor protección nos va a dar. Pero si leemos la leyenda veremos que nos cuenta la historia de estos caballeros. Y bueno amigos. Hasta aquí la segunda parte del DLC. Las cenizas de Ariandel. Espero como siempre haberos sido de ayuda. Aquí en el cajón de comentarios os voy a dejar los enlaces directos. Tanto a la guía de reproducción completa. Donde tendréis todos los capítulos. Tanto los que publico en mi canal. Como los que publico en el reino de Neverland. Así como un enlace directo a los especiales de Dark Souls 3. Como al capítulo anterior del DLC. Espero como siempre haberos sido de ayuda. Cualquier duda que tengáis dejarla en el cajón de los comentarios. Os espero en el próximo episodio. Adiós.